bienvenidos a encorcho en esta ocasión conoceremos los secretos del mapa 22 de tnt evolution aquí vamos a encontrar nueve secretos el primero está en esta sala donde comenzamos voltearemos a la parte de atrás y veremos una textura diferente aquí encontraremos dos secretos cuando agarremos la super vida se activará un interruptor que bajará un elevador aquí correremos a este y veremos que activando el interruptor encontraremos el secreto número 3 y y y y y y y antes de entrar a los canales nos vamos a regresar y donde está la motosierra se abrirá una nueva habitación con muchos pinkies al entrar a esta habitación encontraremos el cuarto secreto y 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 una vez que hayamos agarrado la llave azul y la llave amarilla los pasillos secretos restantes se habrán bajado yo te recomiendo que te guíes en el mapa para poder encontrarlos el secreto 6 se encontrará donde hay muchas pociones de salud y aquí del lado derecho o izquierdo depende como entremos encontraremos el séptimo secreto pero también encontraremos la llave roja para encontrar el octavo secreto te recomiendo fijarte en el mapa este se encontrará en la parte superior izquierda teniendo acceso también a la llave amarilla y 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 ¡Gracias! 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 Cuando hayamos derrotado a los Pinkies y a los Mancubus, veremos detrás de la salida del nivel la puerta roja, hay que entrar a esta y luego al portal, y luego volver a entrar al portal así se activará el secreto 9, y bueno, conocías estos secretos de TNT Evolution, nos vemos en otro video. Suscríbete, marido.